Hola Carla, Mariano, Azul. Bueno, antes que nada, gracias por haberme invitado a esta celebración. Yo quería contarles una pequeña anécdota, un pequeño sueño cumplido. Es que bueno, cuando empecé a organizar las reuniones musicales en casa, la verdad es que quería tener al dúo el balcón en mi casa, en mi patio. Y bueno, estoy muy feliz de que podamos haberlo concretado. Me acuerdo que fue justo hace dos años, cuando ustedes celebraban los 10 años del dúo. Y tengo los mejores recuerdos. Ese concierto, del otro, en el que también estuve ese mismo año, donde fui a cocinar. Bueno, les deseo unas cuantas docenas más de aniversarios. Los quiero mucho. Son muy amorosos. Son dos seres humanos maravillosos. Y bueno, les dan un beso enorme a los tres.